Muy buenas, que pasa queridos bolsalleros y bolsalleras como estáis hoy, pajarracos y pajarracas vamos a ver si ponemos esto si marearon mucho ahí está toquemos madera venga, se me rompió la dremel pero os acordáis que tenía esta que la verdad no es que sea muy cómoda de manejar pero será más contundente ¿por qué no la usé? porque solo tenía estas fresas y la verdad es que no el surco que te hace esto no lo veo yo muy muy para esto entonces me han mandado refuerzos mira, de momento voy a probar esta aquí es como una broca pero en vez de ser recta hace forma de cono y esta pues es como una fresa una mini fresa pero bueno eso sería para agujeritos más delicados en teoría venga ponemos esto aquí si es que se puede poner esperemos que sí ahora para que no valga sería un vídeo guapo hostia no entra así menos mal pues pensaba que no entraba ya me hubiera quedado un bueno entonces no es que haya costado mucho dinero pero ha tardado vale vamos a ver que tal por supuesto llevo las gafas puestas vamos a ver que hace esto no te pares no te pares este agujero ya te lo dejo hecho el otro no quinta venga ponemos al 2 vale esta es más bruta vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a ver ¡Gracias! ¡Comer, come! Espera, claro Comer, come, lo que es más difícil Porque cuando lo metes Te temblequea y tal, pero bueno Tampoco es que tenga un tallado perfecto O sea, si pega ahí Y me hace un agujero, pues ya está Tampoco tengo idea de fliparme mucho Pero bueno, ahora vamos por aquí Quería hacerle Vale, quería comer un pelín aquí Además Mola porque me lo deja así un poco roto Este surquito De aquí, vamos a ver De momento nos ha roto Que suena un poco clack por ahí, pero nos ha roto Y 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 Venga, voy a por un cepillo A ver cómo está quedando Lo mismo queda con el culo Más rápido que la otra, vamos De aquí a Lima Venga, voy a hacer una cosa así Quizá Aquí esta raya tan recta Mejor romperla Un poco, ¿no? Bueno, luego ya romperé a mano Venga, voy a hacer una cosa así Venga Venga Lo meteré todo a cámara rápida, ¿eh? Porque veintipico minutos de Dremel A ver quién se lo fuma Y encima es casi de noche Está tronando, por ahí Ya seguramente tendré que salir corriendo En cualquier momento Pero bueno, voy aprovechando Vamos a ver Algo más interesante se verá, ¿no? No será tan natural, Gonzalo No me gusta la máquina Deja mucha marca Pues sí, pero bueno Paciencia He, 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 he He, he He, he He, 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 he He, he He, he, he ¡Gracias! Bueno, media hora llevo Y la máquina está aguantando Como una campeona ¿Te imagináis que se rompan media hora? ¡Hasta la hostia! ¿Qué tal las máquinas del líder? ¡Ah! Media hora duro Bueno, tiene que haber de todo Venga, seguimos Vamos, vamos, vamos A ver Yo tengo que trabajar un poco más aquí Venga, el dedo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no sé cómo se verá ahí Pero yo intento crear un poquito de relieve 3D ¿Vale? Y algún agujerito para darle No será la madera más natural del mundo De momento Pero hay que crearle algo de interés Una madera tan lisa No me molaba nada Eso que ya os dije Que a mí los que son así Muy muy agujereados Que parecen que esos gruyer No me molan Pero lo que estoy haciendo Para ser yo Bastante agujero Quizás es la emoción del novato Pero vaya Yo creo que quedará Yo creo que quedará bien Yo creo que quedará bien Hostia Definitivamente al 3 Coge un poco más de velocidad Y entra y sale mejor que al 2 No rebota ni se atasca tanto Y luego Esto el día que lo Transplante Habrá más madera Y habrá que hacerle más cosas Pero bueno No sé Yo creo que fluye bastante Hacia allí un poco Creo que quedará bien Creo Ahí tiene como nudos Por ahí Que hostia Cuando los pilla la máquina Se acuerda Y mete unas hostias Venga va A ver si remete Fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt the way Cause you're trying to stay strong and fake Cause my love Luego ya cuando usted Lo voy a dejar ya ¿Vale? Y luego ya cuando ya esté Limpio Sin serrín Y mojado Que se haya limpiado todo y tal Habrá sitios que se notarán mucho los brocazos Y habrá que repasarlos Pero Eso ya será otro rato Con más ganas Ya que me tiene ya Reventado Y con otra herramienta Chino chano Me la agarráis con la mano Yo creo que dará el pego Me choca un poco estas dos rayas rectas aquí Venga Vamos a darle un poquito Aparte que ya se me está empezando a hacer oscurete Y luego el vídeo se verá guarro ¿Vale? Ay Dios Que dolor Tengo una serrineada aliada guapa Ahora me toca barrer Así que antes de que se me haga de noche Hay que barrer De así Así Bueno El frente es Justo cuando se deja de ver el El labio vivo O que se vea lo más mínimo ¿Vale? Luego ya veremos Si cambiando el ángulo A ver como queda Pero vaya Por ahí van a andar la cosa Eso seguro Venga Corto Os hago un planito más de cerca Y otro día seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!